Siendo exactamente las 5 de la tarde con 30 minutos aquí en el sitio denominado El Paraíso, nos encontramos el grupo de hermanos de Águila Blanca aquí en este sitio donde los protagonistas de aquí de esta iglesia del mensaje nos han invitado. Nos encontramos justo hace unos 5 minutitos, hemos llegado y vemos que las hermanas como siempre, ellas preparando su alimento y podemos apreciar aquí como es este lugar, este sitio, lo natural tipificando lo espiritual. Este es un bonito café, las plantas y todo eso, entonces es un viajecito de por lo menos unos 40 minutos que hemos venido desde muy arriba y nos encontramos ya aquí en este sitio. A sacar un poquito más de este video viendo cómo están preparando la alimentación. Hermanita, queremos hacer una, una, que nos dé una palabrita nomás, qué le parece la visita y nosotros estamos agradecidos, no más, más por la palabra, recordando que como dijo Josué 1.8, no, nunca te apartes de tu boca este libro de la ley de día y de noche, entonces queremos ver cómo andamos por aquí con el mensaje. Dios lo bendiga. Hermanitos, 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 para nosotros es una felicidad tenerlos aquí para que nos traigan la palabra, para que nuestra alma se vivifique a través de la palabra. Allá, hermano, sí. Y estaremos agradecidos porque nos hace mucha falta acá la palabra de Dios. Un saludito para Tumbes, Milagro, Aguilar Blanca. Gracias a todos los hermanos, Águila Blanca, Águila Blanca, se llama. Águila Blanca, los saludamos desde aquí todos los hermanos. Que vayan, un buen saludo para ellos. Dios le bendiga, ya mi hermanita. ¿Qué tal? ¿Quiere la hermana reina? ¿Qué pasa la reina? Vamos acá a la hermana reina. Yo le voy a decir, ven lo que es porque el Dios. Aquí vemos entonces todos los hermanos ya reunidos, listos para nuevamente entrar en juego de la palabra. Entonces, un poquito más de video acá adentro. Sí, un poquito más de video acá adentro. Este ha sido ya la iglesia de aquí, de El Mensaje. Un poquito más. Ya los músicos preparando para la gran batalla que se va a dar ahora en este momento, en este día. Entonces, con este video queremos, queremos, a ver, unas palabritas de hermano William. ¿Qué le parece? Suplime, maravilloso. Ya. Bueno, agradecidos por estar aquí. Podían hacer un servicio a Dios. Muy amable. Claro, hay que aportar en eso, ya que Villa Eterna es vivir para los demás. Y eso queremos hablar. Ya. Preparándonos los equipos, los sonidos, música, arpas y toda la orquesta. Todo el equipo que se ha traído aquí, pues, de Águila Blanca. Entonces, con este pequeño video, pues, entonces, hacemos corte de, esperando que el Espíritu Santo sea también en este momento con todos nosotros. Oh, gloria a Dios. No, no, pues, déjame la... ...de diferente a la vida. Ah, no, pues. Qué más grande, pues. ¿Y esa van a ser? Sirva ese B, man. Le estaba invitando. Sirva ese B, letras. Dale, pón mano. Hasta tarde. ¿Qué pasa? A ver, a ver, déjame ese B. ¿Qué pasa? Ahora, ahora tienes que probarla. ¿Ya la probó? Sí, aprobe. Ah, ya. Sí, es dulce, como mentoles. pero coma ya quien quiere comer mira ahí si se come, verdad pero sin cabeza todo, la cabeza es la que el sabor a menta tiene a que sabe se le da menta la menta pero esa no era era un gocinito, la madre o eso? porque esa no era rica, es gusano no, si es no, pero si le chupé si, si no, si en ecuador se llama, acá le llamamos en ecuador se llama Yaco y justamente en parte de ecuador hay una plaza con la figura con un emblema del mismo Yaco así se lo ponen en las plazas ah, ya, ya en ecuador está como una como una estatua, ¿no? del Yaco la misma imagen del Yaco del mismo bicho la misma hormiga y también este se hace de las hormigas se hacen pastillas se hacen jarabes muy bueno para el cerebro tiene bastante calcio bueno bueno hermano eso es lo natural ahora en la palabra nosotros siempre lo hemos visto por el internet ahora de vernos frente a frente nos da una alegría un gusto verlos por la palabra por la palabra que estamos muy 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 gustosos de poder en la cuarta y ya que lo natural Dios nos muestra la naturaleza como también como nos muestra también lo espiritual estamos buscando también ellas están también necesitadas de una transformación como también nosotras transformaciones porque ellas también salen y las aves se esperan para comerse es igual nosotros si estamos más alimentados salimos el diablo está preso también a sacudirlos así que ellas necesitan también este alimentarse igual nosotros también necesitamos alimentarlos así que nos protegen ellas para el cuerpo natural nosotros también tenemos protección por el cuerpo que es la palabra Aleluya Amén hermano Dios los bendiga